¡Suscríbete! ¡Ya llegó la raza locata! ¡Siempre en la 26! ¡A la liga del melote! ¡El ratón! ¡El destino! ¡Suscríbete! ¡Grámenle, compadre! ¡Grámenle, Bebe Jr! ¡Síganle, compadre! ¡Ahí va, cabrón! ¡Bebe Jr! ¡Bey Jr! ¡Bey Jr! ¡Bey! 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 ¡Ahí va! ¡ Sí señor! ¡Derechos reservados compadre! ¡Bey! ¡ dinanos! ¡Ya llegó la zona presente! ¡El rey de los condotes! ¡Adusamos! ¡Ese que vende los condotes! ¡Ya lamenta los condotes con el rey de los condotes! ¡Hoy esa noche! ¿¡Cómo dice? Dice por este... Dice, mi mami me dijo, pónete a pensar que en tu palio, el famoso Lalito, ya llegó el famoso Mami. Ah, cabrón, a ver si lo aprendes, el famoso de este siempre, la letra un poquito más grande y ya me veo, cabrón. Ya me falta también los lentes, no me los pongas en la semana, así que me parecen a hijos. Esa noche, ya llegan todas las familias, la letra, nos pico, dice el siempre, esto para el Dalito Pablín, el Dalito Ramírez y la familia Fuentes. Relacados, ya llegan las mismas presencias, Paz, toda la familia, Luis Señor de Bellón, el Dalito Pablino. Oye, qué rico, ¿eh? Me viene con mi chulo, mágico. Después de ese tema, tiene el sonido que arrecer, que suene la madraga, sí señor, que suene la madraga. Trá, 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 que suene. Toca, trá, 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 trá. Se llama la cumbia de la monjita moladora. ¿Se acuerdan de la señorita Cometa? ¿Se acuerdan de la señorita Cometa? Fue un nabas que vivimos en el año 1912. ¡No se ha hecho! ¡Qué chamba! O sea, la imagen es ese. Esa son expresiones de mi presión. Mica, me representan a todos mis amigos. Y lo que dice Juanito, que es famoso quinnis. Mati. Así la bicha, Mati. El galo. El peinado Ronjita. De los visitas de Chiquita, de Chiquita, de Chiquita la bella. Esta noche. Sáquese un poco más chupado. Es un mundo como nada más. ¡Que lo hagan! Es el fantasia latina Esta dulce Ay chicos Se hacen todos los objetivos que tienen acá Y la mía Dicen Viva el sol Por los cuadros, por los cuadros Por los cuadros Por los cuadros, por los cuadros Es el chuta Yo también como eres ¿Vamos a decir? Vamos a decirse Vamos a decirse Vamos a decirse Hay que tenerse un rato malo, Michele Dice que sí Ah chicos Ya quédense Ya que son del cielo, ¿no? De los que tomen los jefes Chiricuatas De los chiricanos De los chiricanos, ¿o qué? Solo bien chingamos a los locos Locos Ellos representan a los Lujita Y en sí Como la gran familia Me encanta No obtenemos El Totoche El Totoche El Totoche El Totoche El Totoche El Totoche Con su El Totoche El Totoche El Totoche El Totoche O serv